TV Educativa TV Educativa TV Educativa Programa 42 Otras sustancias para neutralizar la acidez En este programa identificaremos las propiedades de las sustancias que contrarrestan la acidez estomacal. ¿Creen que la acidez estomacal solo causa dolor y ardor en el estómago? ¿No es así? Este padecimiento puede causar daños severos no solo en el estómago, sino también en el esófago. Cuando el contenido estomacal logra subir, provoca una sensación de quemadura que puede llegar hasta la garganta. Esto es lo que llamamos agruras. ¿Cómo actúan los medicamentos que pueden aliviar la acidez estomacal? La acidez provoca la sensación de ardor en el estómago, esófago y garganta, además de la percepción de un sabor muy amargo. En casos extremos, cuando los ácidos estomacales llegan hasta la garganta, ocasionan tos y dolor al comer. Algunas veces pueden lastimar las cuerdas vocales y causar una disminución de la voz o una franca ronquera. Si la acidez es frecuente o prolongada, se puede producir gastritis o inflamación. La gastritis es la inflamación de la mucosa que recubre el estómago. Este padecimiento puede derivar en úlcera, es decir, un daño muy severo en la pared del estómago que puede ocasionar un sangrado. En algunos casos, su tratamiento es quirúrgico. En otros, puede llegar a causar la muerte. El ácido que forma parte de los jugos gástricos es el ácido clorhídrico. ¿Qué tan corrosivo es el ácido del estómago? Veamos este experimento. Necesitamos 30 mililitros de ácido clorhídrico concentrado Una lámina de aproximadamente 5 gramos de aluminio Una lámina de aproximadamente 5 gramos de cobre Dos recipientes de vidrio Una pipeta de vidrio con perilla Tres etiquetas blancas adherentes Un plumón Rotulamos los vasos Colocamos los metales Agregamos ácido clorhídrico y observamos Esto nos da una idea de qué tan corrosivos pueden ser los ácidos fuertes. En este caso, el ácido clorhídrico Si el ácido clorhídrico reacciona así con los metales Imagínense lo que sucederá con los alimentos en nuestro estómago El ácido actuó de manera diferente en los distintos metales ¿Sucederá lo mismo con los distintos tipos de alimentos? Este experimento nos dará una idea de la acción del ácido clorhídrico sobre algunos alimentos en el estómago Necesitamos 30 mililitros de ácido clorhídrico concentrado Una clara de huevo Una cucharada de gelatina 5 mililitros de leche entera de vaca Tres recipientes de vidrio Un gotero pipeta de plástico Tres agitadores de vidrio Al poner en contacto la clara de huevo con el ácido, se observan cambios de color y de consistencia En la gelatina no se observan cambios evidentes Al agregar ácido a la leche, se forman pequeños grumos 10 minutos después, hay más zonas sólidas y blancas en la clara de huevo El ácido adquiere ligeramente el color de la gelatina Al tocarla con el agitador, se detectan zonas más blandas que otras La leche está más grumosa A los 30 minutos, la clara de huevo tiene un área mayor de color blanco La gelatina presenta más zonas líquidas y puede separarse con facilidad al tocarla con la varilla En la leche hay más grumos Así, en el estómago, el ácido clorhídrico participa en la transformación de algunos alimentos durante el proceso digestivo La reacción entre el ácido y cada uno de los alimentos es diferente El proceso digestivo iniciado en la boca continúa cuando los alimentos llegan al estómago Y si el ácido clorhídrico que está en el estómago hiciera contacto con sus paredes Estas podrían dañarse muy seriamente Sin embargo, hay una membrana de células que producen un moco que cubre las paredes del estómago Y las protege de la acción corrosiva del ácido Recuerdo que la acidez estomacal se presenta cuando existe un valor de pH ligeramente menor a 3 Y que al ingerir menor cantidad de ácidos o mayor cantidad de alimentos básicos Podría evitarse este malestar Sin embargo, si ya se ha presentado la acidez ¿Cómo podemos disminuirla? Veamos el siguiente experimento Para realizar el experimento necesitamos Tres recipientes de vidrio Tres antiácidos comerciales diferentes Seis tiras indicadoras de pH Treinta mililitros de una disolución de ácido clorhídrico con pH menor a 3 Una pipeta con perilla Un mortero con pistilo Tres etiquetas adhesivas Un plumón Etiquetamos y rotulamos los recipientes En cada uno de ellos ponemos la misma cantidad de una disolución de ácido clorhídrico Con un pH menor a 3 que simula la acidez del jugo gástrico Molemos media tableta de antiácido y la vaciamos en el tubo 1 y medimos el pH En el tubo 2 agregamos 3 mililitros de leche de magnesia y medimos el pH Por último probamos con el bicarbonato de sodio y medimos el pH ¿Por qué estos productos disminuyen la acidez? Estas tabletas contienen carbonato de calcio La leche de magnesia es hidróxido de magnesio En el otro tubo agregamos bicarbonato de sodio Todos estos compuestos son bases A través de muchos años de investigación en la industria farmacéutica se han desarrollado fórmulas para elaborar medicamentos antiácidos Los médicos suelen recetar este tipo de productos cuando no se puede erradicar la acidez estomacal ni aún con una dieta sin alimentos ácidos Para prevenir la acidez las instituciones de salud recomiendan cuidar la alimentación Por ejemplo, no consumir irritantes en abundancia y evitar el exceso de dulces y bebidas gaseosas Aconsejan visitar al médico ante las primeras molestias de acidez estomacal y gastritis aunque parezcan leves El ácido clorhídrico es un ácido fuerte Cuando entra en contacto con agua sus moléculas se disocian completamente Por cada una de ellas se forma un ion OH+, y un ion cloruro con carga negativa Algo similar sucede con el hidróxido de sodio que es una base fuerte En contacto con agua se forman iones de sodio positivos y iones OH negativos Si expresamos ambos cambios en una sola ecuación química Podemos observar que los iones cloruro y de sodio permanecen disueltos en agua Los iones H+, y OH-, se unen y forman una molécula de agua Al no existir iones responsables de la acidez o la basicidad, la disolución es neutra Ah, entonces, para neutralizar un ácido fuerte se necesita una base fuerte Solo así se puede obtener un pH de 7, como el del agua Pero ninguno de estos antiácidos contiene hidróxido de sodio, que es una base fuerte ¿Qué tipo de bases contienen los antiácidos? Los antiácidos comerciales contienen una base débil, pero algunos tienen dos Veamos el siguiente experimento Se necesita Dos vasos de precipitados de 250 mililitros Tres tiras de papel pH Una probeta de 100 mililitros Una pipeta Una perilla de succión 50 mililitros de disolución de ácido clorhídrico 10 mililitros de un antiácido que contiene hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio Medimos 50 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico que tiene un pH de 3 Medimos 10 mililitros del antiácido Esa cantidad de antiácido neutraliza aproximadamente un gramo de ácido clorhídrico Cuando entran en contacto las sustancias, se producen dos reacciones En una, se forma agua y una sal llamada cloruro de aluminio En la otra, se obtiene la sal cloruro de magnesio y más agua Este libro nos enseña que el hidróxido de aluminio se separa totalmente en iones cuando se mezcla con agua Y por lo tanto, es una base fuerte ¿Por qué esta sustancia sí se puede usar como antiácido y el hidróxido de sodio no? El hidróxido de aluminio se separa o disocia completamente en iones AL+, y iones OH negativos En este sentido, es una base fuerte Sin embargo, este compuesto es poco soluble en agua y solo una proporción de moléculas se disocia Como consecuencia, se forma una menor cantidad de iones OH negativos Y el compuesto se comporta como una base débil Las demás bases fuertes como el hidróxido de sodio o sosa No se utilizan como antiácidos ya que son corrosivas y causarían severos daños a los tejidos Deben manipularse con mucha precaución y con la supervisión de un adulto Nuestro organismo es capaz de autorregular la acidez que hay en el estómago Si se dañan las células encargadas de elaborar ácido clorhídrico Se modifica el pH del estómago y se produce acloridria o escasez en el ácido del estómago En algunos casos, los médicos recetan el uso de cápsulas gelatinosas Que contienen ácido clorhídrico y se disuelven al llegar al estómago En la industria farmacéutica, se siguen realizando investigaciones sobre los ácidos Bases y la neutralización para tener un mayor cuidado de la salud Recordemos que los medicamentos no siempre tienen el mismo efecto para todas las personas Por eso es recomendable asistir al médico Es importante llevar una dieta balanceada y se recomienda consumir lo menos posible alimentos muy ácidos La mejor forma de evitar una enfermedad es la prevención Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!